es una de esas películas que pensas porque existe no es como que sea un concepto original en cuestiones de drama pero en cuestiones de llevarlo a la gran pantalla por supuesto que levanta ciertas incógnitas está interpretada por jenny jenny renner que creo que es uno de los más grandes que sale en la película así como john ham y es una película cómica en la cual grupo de amigos se junta anualmente durante un mes en específico para jugar este juego de tal la llevas creo que le dicen acá o te pegué nomás no no sé en realidad como como la traducen en otros países en donde que la persona que la lleva tiene que tocar a otra persona para que esa persona la lleve y así consecutivamente hasta que se termina el mes la diferencia lo particular de este grupo de amigos que juegan este juego anualmente durante un mes completo es de que hay una persona uno de los amigos a los cuales nunca le han podido pegar nunca le han podido dar para que la lleve entonces este grupo de amigos siempre trata de hacerlo y falla rotundamente ellos viajan por todo el país ya que fueron amigos y probablemente se mudaron a otros estados de eeuu así que no quedaron cerca pero cada vez que era ese mes o había un tipo de actividades lo vemos los vemos de hechos en un montaje en donde pueden estar en situaciones totalmente ridículas probablemente uno es una uno está viendo cómo es que nace su hijo está viendo cómo su esposa está dando a luz y un amigo llega a felicitarlo lo toca y le dice bueno la llevas entonces ya le toca a él ver a quien se la pega para no terminar en ese mes con con la llevada de ese juego así es como entonces se recibe reunir este el último mes que el mes actual para tratar de pegarle a este su amigo antes de que se case ya que según dice una de las personas uno de los amigos es de que cuando él se case se va a retirar del juego entonces qué mal que él haya sido la leyenda y se salga del juego sin antes haberla llevado así que se va junta con sus amigos medio juegan entre ellos se la pegan unos a otros lo cual es algo chistoso y deciden tratar de generar un plan para pegársela a este amigo cuando llegan a conocerlo el amigo es un maestro en el arte de escurrirse no no pueden de alguna forma es es la versión por si no bueno por si no son muy fanáticos de jeremy reynolds las películas de marvel él interpreta a un personaje que se llama hawkeye ojo de halcón ojo de águila en el cual es súper habilidoso y nunca falla un tiro cuando tira flechas se me hace que el el actor simplemente lo pusieron tenés que tener esa misma mentalidad y te vamos a poner en esta película porque es igual de habilidoso que en la película de marvel es bastante bastante gracioso tener algunas escenas que me gustaron bastante en ese sentido ya que vemos cómo es ingeniosa esta persona y cómo lo llevan a otro nivel un juego que es de niños bastante inocente pero aquí va a entrar un poquito en spoilers así que si la quieren ver y no quieren ver spoilers se pueden saltar esta parte creo que tampoco es algo que dañe la película porque no tiene que ver con la trama de lo que pasa en sí sino que con algo que pasa antes para que esta película haya nacido y es que la película está basada en hechos reales por más extraño que parezca un grupo de amigos decidió seguir jugando este juego por muchos y muchos y muchos años y fue así como alguien se enteró salió en el periódico y alguien decidió comprar los derechos para hacer esta película eso me causó bastante calidez siento que es ya el hecho de que tener esa fraternidad porque muchas veces dejamos de ver a nuestros amigos del colegio nuestros amigos de la universidad por una u otra razón y ya cuesta mucho juntarse el hecho de tener ese compromiso y el poder lograr juntarse una vez tan siquiera al año para poder seguir jugando como lo hacían antes porque ya son personas mayores ya eran personas bastante grandes probablemente más de 50 años como mínimo y aún así seguían teniendo esa esa jovialidad que tenían cuando eran amigos anteriormente muy bonita la película en ese sentido a pesar de que si tiene sus partes graciosas tal vez no es mi humor en algunas partes pero si la disfruté es una película bastante entretenida siento que ese punto que al final nos muestran y nos revelan creo que la agrega más a la película y también hace que sea una película bastante conmovedora en ese aspecto los actores son buenos y los hacen bastante bien y le dan un poquito de sabor distinto a lo que estamos viendo es una película no tan reciente pero si quieren ver algo entretenido algo que que los que les avive el día probablemente puedan disfrutar de esta película ustedes qué tal les pareció ya la vieron no la han visto la quieren ver no olviden dejar sus comentarios también darle like al vídeo si les gustó eso le ayuda muchísimo el canal y si no les gustó pues de él es like y no olviden suscribirse la mayoría de gente que está viendo el vídeo no está suscrita y también darle clic a la campanita para que indique que les indique cuando subo un nuevo vídeo recuerden que aún seguimos con el concurso de saber cuáles son todas las películas que están introducción nadie ha adivinado todavía cuáles son algunas son algo difíciles pero espero que alguien le dé a todas yo soy far y nos vemos en el siguiente vídeo